Nueva York, el juicio del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue aplazado este lunes por dos meses hasta noviembre, el juez federal de distrito Brian Cogan aplazó el juicio hasta el 5 de noviembre, cuando empezará la selección del jurado en Nueva York. El juez tomó la decisión luego de que abogados defensores se quejaron de que la Fiscalía le sigue entregando potenciales evidencias que la defensa tiene que analizar antes del juicio. Joaquín, El Chapo, Guzmán, foto, archivo F. Por ejemplo, dijeron los abogados, la Fiscalía les entregó hace poco más de 117.000 archivos de audio y 3.500 páginas de entrevistas de testigos. Agregaron que en las próximas semanas prevén que la Fiscalía les dará 10.000 páginas más. Guzmán se declaró inocente de acusaciones de que su cártel lavó miles de millones de dólares y de que dirigió una campaña despiadada de asesinatos y secuestros. De ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. En esta nota, Nueva York el Chapo Joaquín Guzmán lo era juicio.